Esta es la lejía que actuó la policía en una calle a mediodía, casi nadie se tenía que la agitación que solo era una ilusión, ahora es tema de canción para la revolución Esta es la lejía que actuó la policía en una calle a mediodía, casi nadie se tenía que la agitación que solo era una ilusión, ahora es tema de canción para la revolución Al diablo vendieron su alma y con ella su corazón ni con mi rostro en migajas aprendí la lección de no reclamar mis derechos hasta falsa democracia Veo correr a la gente y caer sobre las calles de Valencia, una lluvia que me impide, sé que no hay seguir la pista, los contrabandistas de derechos, las asociaciones, partipistas Toda la vida con Valencia en la boca, España ni con la puta Europa y todo era decir, hicimos bien en elegir, ahora todos presumir de que la crisis ha estado aquí y alguien dio coba a los cerdos que nos han echado de aquí ya las víctimas del recorte y de coste estudiantil tenía ya muchas ganas de ladrar, los perros babosos de la sociedad desmesuradamente empezaron a cargar, saber que la violencia a nadie les ha hecho callar más que callar no se han hecho reaccionar, más que recontar hay que aquí yo tirar me darse Valencia se ha pagado señorita Valencia, aquí ha llegado Rita no había discurso y se quedaron todos todos ni mil patadas en la boca, cambiarán esta realidad por otra veo correr a la gente caer sobre las calles de Valencia, una lluvia que me impide seguir la pista, los contrabandistas de derechos, las asociaciones, partipistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!